Estamos con Martín Oca de la Agencia de Seguridad Vial. Bueno Martín, comenzaron los trabajos de colocación de reductores de velocidad, tachas, semáforos, un plan integral con respecto a ese tema. Sí, en este caso es una primera etapa que contempla en principio todo lo que son arterias principales. En este caso arrancamos en Vuelta Obligado Italia. Vamos a hacer todo Italia en principio hasta el Siongllore. Después seguiríamos por Pastor Bauman, Italia de la Sota. Bueno, mucho reductor. También se van a contemplar muchos semáforos en esquinas que ya sabemos de que son peligrosas, de que ya cuentan con muchos accidentes. Así que bueno, va a ser un lindo trabajo y va a ayudar mucho a la ciudad. Hoy reductor de velocidad, tipo tachas. En principio hoy se van a colocar hasta en Escuela 40, dos más por calle Italia. Y mañana continuaremos en calle Italia y después seguiremos con el Pastor Bauman. De gran trabajo de Natalia Troncoso y el equipo, de que planificaron todo muy bien. El tema de reductores, también de modificar rotondas. Así que bueno, está muy bien planificado. Es un gran trabajo y bueno, te vuelvo a repetir, es una primera etapa. La idea es que reducir la cantidad de siniestros. Tenemos un colegio cerca, en el caso ahora donde estamos poniendo. De que bueno, también hay que tomar conciencia, no solamente un reductor, sino que también hay que respetar las velocidades máximas y la ley de tránsito. Gracias. 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 Gracias.